¿Sabía usted que desde tiempos antiquísimos, los grandes, los poderosos, queriendo inmortalizarse, mandaban a construir grandes pirámides como el caso de los faraones, que eran nada menos y nada más que sus tumbas para poder preservarse por mucho tiempo? Otros célebres políticos, famosos pensadores mandaban a fabricar estatuas de su persona. Hasta el día de hoy, el hombre sigue fabricando efigies, imágenes, estatuas para querer inmortalizarse. Pero ¿sabe usted lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios 10, verso 7? Dice la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Si realmente quieres inmortalizarte, tienes que buscar a Dios.